Muy bien Nicaragua, nos encontramos ya en la filmación especial de Viva Nicaragua Canal 13 y este es un programa Nica Urbano. Por supuesto queremos agradecerle a toda la gente de la ciudad de Boaco, hoy estamos haciendo una grabación especial desde esta hermosa ciudad de dos pisos y por supuesto mi bello Boaco. Así que antes de iniciar con este espectáculo show de la Universidad Politécnica de Nicaragua, Upoli, Boaco, en su 16º aniversario, quiero que toda la gente de Boaco me regale una bulla, 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 bulla. Bendita la gente de Boaco y esto que estamos con un rico clima sabroso, pero antes de dar inicio a esto, nos queremos presentar para todos ustedes, mi nombre es Luis Maiki y formamos parte por supuesto de este programa como es NIC Urbano, un programa de apoyo al talento artístico nicaragüense que se transmite todos los domingos a las 2 de la tarde por Viva Nicaragua Canal 13. Y tenemos en compañía de... Bueno, a ver... Bueno, 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 mi nombre es Verónica Sánchez, soy presentadora también de Nica Urbano, que se transmite por Viva Nicaragua Canal 13. Estoy muy a gusto aquí en esta hermosa ciudad de Boaco, estamos disfrutando, la verdad que pasé toda la tarde en May aquí recorriendo algunas calles de Boaco y hoy estoy muy a gusto aquí en este evento que está organizando la Bo Poli en este reinado que estaremos presentando las bellas candidatas de Miss Bo Poli. A ver, Rami, ¿qué nos puedes decir? Así es, pero como vos decís, anduvimos invagando en la ciudad de Boaco, por cierto, unos lugares espectaculares. Mi nombre es Tigue Rami de Nica Urbano, saludos a toda la gente de Boaco, gracias por recibirnos y bueno, estamos aquí contentísimos de habernos invitado a este evento de la U Poli, Boaco. Así es, un saludo, Mike, un saludo para Daniela Benavides, que es la otra presentadora de Nica Urbano, que no pudo asistir el día de hoy porque anda en otros compromisos con el canal, pero también un saludo, ella forma parte del equipo de Nica Urbano, así es que un saludo para ella. A propósito también, ya que estamos en estas fiestas patria, Viva Nicaragua Canal 13 está haciendo la gira Viva Mi Tierra, donde ya fuimos al occidente, fuimos a León, fuimos a Chinandega, ya las cámaras de todo el equipo técnico de Viva Nicaragua Canal 13 se encuentran en Matagalpa, estuvieron en Matagalpa, están en Matagalpa el día de mañana, el día de mañana se van a encontrar en Matagalpa, dos días en Matagalpa van a estar en Kinoteca, y próximamente viene la móvil completa con todos los presentadores de Viva Nicaragua Canal 13 acá en nuestra ciudad de Boaco. Ahora, para dar inicio ya con este espectáculo que trae, por supuesto, Viva Nicaragua Canal 13, Nica Urbano y La Upole, vamos a arrancar con los shows de los artistas, y a continuación vamos a dejar el show de Peter, La Melodía. Veinticuatro horas sin ti, pensando en tu amor, veinticuatro horas sin ti, agonizando de dolor, veinticuatro horas sin ti, pensando en tu amor, veinticuatro horas sin ti, agonizando de dolor, y, y si no regresas ya, se secaría hasta el mar, el sol se ocultará, tu luz en la oscuridad, me pregunto dónde estás, para irte a buscar, exactamente llevo ya, veinticuatro horas sin ti, pensando en tu amor, veinticuatro horas sin ti, agonizando de dolor, veinticuatro horas sin ti, y, pensando en tu amor, veinticuatro horas sin ti, Agonizando de dolor Soy como un barco perdido navegando en alta mar Que va rumbo sin sentido sin saber donde parar Tu bien sabes que mi vida sin ti no será igual Mi bonitonia de amor pero con un mal final Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo seguir Corazón llora y llora, quiere dejar de latir Camino en la ciudad, llorando solo y triste con mi soledad 24 horas sin ti, 24 horas sin ti Cada segundo que pasa, se convierte en una eternidad 24 horas sin ti, 24 horas sin ti Ya no para de llover, dentro de mi corazón Quiero fuerte en mi interior, cangotas de dolor Siento que no puedo más, no puedo ni respirar Exactamente llevo ya, 24 horas sin ti Pensando en tu amor, 24 horas sin ti Agonizando de dolor 24 horas sin ti Pensando en tu amor, 24 horas sin ti Agonizando de dolor Dedicado para aquellas personas que no podemos escapar del amor De parte de Peter, la melodía Platini Records La compañía que más produce Día y más El arquitecto musical El gran tera Nicaragua Adiós 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 Si estoy aquí, cuando sientas mío, yo seré tu amigo Miguel, alguien te cuide y siempre estaré contigo Abrazame fuerte, siente mi calor Que no se apague la llama, que no muere nuestro amor Mueve, mueve, mueve The Genius Música que prende, música pasiva, música que hace que la dance se ponga activa. ¿No te gusta en la pista cuando yo me muevo suave, entonces quiérrate un poquito más bien que tienes la clave. Si te gusta que te beses porque yo te beso suave, 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 dale suave, suave. Move your body body Ven, 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 dale vamos a bailar Música danza es la que activa la ya hay Música que prende, música pasiva Música que hace que la ya se ponga activa Dale chori, enséñalo quien sabe Dale báilame hasta abajo y enséñame el tatuaje Dale suéltate un poquito para yo quitar el traje Quiero que esta noche baje, baje, baje Hazlo más lento, hazlo más suave Báilalo pretty mami como tú sabes Hazlo más lento, hazlo más suave Báilalo pretty mami como tú sabes Ven, 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 dale vamos a bailar Música danza es la que activa la ya hay Música que prende, música pasiva Música que hace que la ya se ponga activa Move your body body Your body body move The Genius Junior One Los Genios Musicales Díez Pito Esto es Ingenio Baby John Ja, 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 los genios